La Corte de Apelaciones Es parte de las experiencias judiciales recibir noticias que son adversas, no las compartimos, creemos que estar dictando resoluciones en las que no está aparejada con la Constitución de la República de Honduras y con otros antecedentes procesales o otros casos emblemáticos paralelos en el sistema judicial anticorrupción, deja mucho que desear y crea un disgusto, un disgusto en el sentido de que nos seguirá haciendo pensar de que a Rosalena Bonilla se le vea título particular, se le toma resoluciones en función de ella, no en función de otras personas. Que la Corte de Apelaciones haya ratificado esta resolución de la jueza de primera instancia significaría que debería ser discutido en este momento porque seis personas gozan de un privilegio que no goza Rosalena Bonilla y dictado por la misma juez de letras, bajo un mismo argumento de que ella tenía conocimiento que la Corte de Apelaciones considera que en esos delitos no se debe dar supuesta medida cautelar. Para el lunes está previsto interponer el recurso de reposición para revertir esta nulidad del recurso de apelación de la defensa de la señora Bonilla y los demás acusados. Nos interpondremos el lunes inmediatamente el recurso de reposición y a más tardar la próxima semana cuando ya tengamos conocimiento interpondremos el recurso de amparo. Creo que lo que debemos de esperar, Lili, es que se aplique la ley, no debemos de esperar otra cosa, la ley es la que se debe de aplicar. Si se ha aplicado la ley en los otros casos que usted menciona, lo correcto es que se aplique la ley en este. No se aplica en este, obviamente lo que entendemos es que es una cuestión particular hacia Rosalena Bonilla y vista ella a título particular. Asimismo se notificaron ante los tribunales en materia de corrupción los demás defensores de los otros señalados. Efectivamente venimos a notificarnos de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, nos hemos notificado no conforme de la misma y estamos invocando la interposición del recurso de reposición contra la resolución emitida de fecha 17 de mayo. ¿Cuándo estarían interponiendo este recurso de reposición? En las próximas horas ya tenemos hasta el día lunes para interponer el recurso de reposición. ¿Cómo consideran esta decisión que ha tomado la Corte? Todas las resoluciones que emita la Corte o tribunales de la República hay que respetarlas según el principio de independencia de los jueces y magistrados. Pero la persona, la parte que se sienta agraviada pues tiene el derecho de hacer uso de los recursos que en ley correspondan. Con la resolución la Corte de Apelaciones confirma la medida de prisión preventiva para los tres imputados. Cabe mencionar que la determinación de declarar sin lugar dicho recurso de la defensa privada de los encauzados fue por unanimidad de votos de los jueces que conforman la Corte de Apelación. A la ex primera dama de la Nación se le acusa de los supuestos delitos de apropiación indebida y de seis delitos de fraude. Con las imágenes de Osvaldo García informó Lili Valladares. Cuando noticias se trata Canal 6 siempre es primero.